Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Mi Barrio Cuenta 2019. Estamos felices de contar con ustedes. Este es un espacio muy importante porque buscamos resaltar la labor que hacen los medios de comunicación, comunitarios, alternativos y ciudadanos en Medellín. Además, vamos a los lugares donde están los personajes importantes de nuestra comunidad y damos un paso a paso de aquellas herramientas que pueden ser fáciles de usar y útiles para ustedes. En este programa les tenemos una convocatoria muy interesante por parte del canal Telemedellín. Visitamos el corregimiento de Alta Vista para conocer su nuevo medio de comunicación comunitario. Además, asistimos a una rendición de cuentas en el Consejo de Medellín. Y para finalizar, les traemos un video hermoso de dos vecinos de la Comuna 6, 12 de octubre. El canal Telemedellín les tiene una invitación muy especial a todos aquellos que hacen parte de colectivos audiovisuales. En el siguiente tutorial, nuestro invitado les dará los detalles. El Tour Telemedellín es un lugar en el que podemos realizar un tour interactivo, guiado, acompañado siempre de un guía, en el que podemos conocer la magia de la televisión. Como todos estos trucos y secretos que normalmente no sabemos porque siempre estamos del otro lado de la pantalla, del lado del televidente. Aquí vamos a conocer todo lo que se esconde detrás, especialmente nuestros programas del canal Telemedellín. Yo creo que para todos siempre ha sido como un espacio muy ajeno. Muchas veces no conocemos cómo es que trabajan los canales de televisión locales, no sabemos cómo es ese movimiento que hay detrás de todos los programas que nosotros vemos diariamente. El Tour Telemedellín es ese espacio que te abre las puertas para que tú conozcas todo lo que está pasando en el canal que trabaja por y para la ciudad. De los visitantes pueden jugar a ser camarógrafos, presentadores, directores de piso, editores. Aquí se puede ya poner en práctica todo lo que hemos aprendido y cómo cumplir ese papel de nuestros compañeritos que vemos a través de los ventanales. Esta convocatoria nace por la celebración que tenemos ahora en el marco del Día del Camarógrafo, del Locutor, del Presentador, del Periodista. Entonces nace esta convocatoria que es invitar a los colectivos audiovisuales o medios comunitarios, sea escolares o universitarios, para que nos permitan conocerlos. Entonces nos envían como su brochure, sus ideas, sus intereses, qué es lo que les gusta de la parte audiovisual. Ya nosotros posteriormente nos comunicamos con ellos para que vengan a conocernos. ¿Queremos demostrar lo que es el sonido 5.1 o sonido 4.3? Creemos que por el carácter pedagógico que tiene el Tour Telemedellín va a hacer grandes aportes a estos proyectos al permitirles a estos colectivos conocer ya de cerca y más a fondo cómo es el mundo televisivo. Entonces queremos hacer como este incentivo y reconocer a estas personas que no tienen pues como un trabajo como tan visible de medios, por ejemplo de canal de televisión, sino que trabajan en proyectos más pequeños, pero también queremos hacerles un reconocimiento porque también es bastante importante sus trabajos para nuestra sociedad. La convocatoria se va a extender por todo el mes de marzo. Entonces la idea es que nos manden sus intereses, sus ideas al correo tour.telemedellín.tv Ya nosotros posteriormente nos comunicamos con ustedes y agendamos el recorrido para que vengan y conozcan nuestras instalaciones. Les hacemos de parte del Tour Telemedellín una invitación muy calurosa a todas estas personas que tienen unos intereses bien particulares acerca del mundo de la televisión, que siempre les ha gustado, sea la parte de las cámaras o estar delante de las cámaras para ser presentador, que quieren ser locutor, que siempre se han soñado con esa oportunidad de aparecer en televisión. Aquí lo podemos vivir y lo podemos hacer realidad. El año pasado estuvimos aquí en Alta Vista. Conocimos unos jóvenes que tenían un sueño, crear un medio de comunicación comunitario para su corregimiento. No lo hicieron por falta de recursos, pero hoy este es una realidad. Vinimos a conocer este periódico y medio digital. Oigo City, Diversity Network, es una plataforma de comunicaciones que además en Medellín juega el papel también de medio comunitario, medio ciudadano, en el cual lo que busca como plataforma es visibilizar, apostarle, informar sobre diversidad de género, sobre diversidad sexual justamente de la ciudad. Y en este momento, incluso este año, lo que hicimos fue ampliar un poquito más el panorama y empezar también a hablar de todo lo que viene siendo diversidad desde todo su ámbito, macro ámbito. O sea, diversidad también racial, cultural, para entender que las personas diversas sexualmente también habitan todos los diferentes espacios de las ciudades y de la sociedad. El proyecto con Alta Vista Mi Casa nace justamente como de irle enseñando diversidad y irle enseñando a la ciudad cómo hablar en temas de diversidad, cómo hablar de la diferencia, cómo encontrarnos en la diferencia, cómo a través de un proyecto que tiene Go City, que llaman historias no contadas, empezar a contar las historias que nos han contado. Entonces lo que empezamos es hacer eso, empezamos a abordar toda la Comuna 16, a conversar con la gente en las calles y ahí con la Secretaría de Comunicaciones decimos ahí también queremos abordar lo que viene siendo Alta Vista, queremos que Alta Vista también empiece a hablar en temas de diversidad, de derechos humanos y al tocar Alta Vista nos enamoramos completamente del territorio y ahí llegamos a conocer los chicos de Alta Vista Mi Casa. El medio empezó con una idea que éramos jóvenes, nosotros nos salíamos a parchar a las 3 de la tarde en la caseta del barrio o en la banca de ahí del teléfono público y empezamos a ver que era una necesidad que todos teníamos de cambiar lo que la gente estaba viendo del territorio porque solamente sacamos lo malo pero no somos capaces de sacar lo bueno. Y pues yo hago parte de ese proceso y me parece un proceso muy maravilloso porque a mí me gusta mucho escribir y he podido sacar de ahí todo lo que yo soy, lo que he querido decir durante mucho tiempo y que en verdad los medios muchas veces no nos dejan decir. Yo a los muchachos les decía que yo me sentía como un periodista frustrado pero desde Alta Vista Mi Casa me ha permitido como explotar esa parte de mí. Lo que hicimos en el apoyo fue más un tema de formación, un tema de formación y de buscar generar capacidad instalada a partir del apoyo económico que tiene Ego City, que recibe Ego City. Entonces lo que hicimos ahí fue justamente acercarnos a los pelados de Alta Vista Mi Casa, acercarnos y convocar a la gente para que aprendiera periodismo, como géneros periodísticos, de reacción, de temas digitales, que aprendiera como comunicar el corregimiento y con ellos empezar a escribir, que ellos escribieran las notas, las crónicas, las noticias, las columnas de opinión y ya nosotros con ellos empezar a diseñar todo lo que es el periódico. Realmente no fue un tema económico sino más de formación y a partir de ahí ya sacar el impreso y todo, pero todo siempre como generando la capacidad instalada al proyecto. Y es muy bonito porque en estos momentos ya muchas personas me han dicho escribir muy bonito y son cosas que realmente impactan porque no solamente somos violencia, no solamente somos de esas noticias que salen en los barrios, mataron a aquel y mataron a aquel. No, nosotros somos arte, somos pasión, somos cultura, somos de caminos rocosos y que no nos da pena decir que somos de una vereda, que realmente nos ha gustado mucho el cambio y que las calles no eran así y que muchas veces teníamos que salir empantanados a estudiar, pero eso nos ayuda a construirnos como personas y es un proceso súper grande y muy bonito porque cambiamos todo lo que han dicho de nosotros y no es verdad. Altavista Mi Casa lo que busca justamente a través de esta formación encontramos es que Altavista tiene mucha cultura, tiene muchísimos temas que sacar de la cotidianidad que no hemos logrado entender. Hoy lo que nosotros estamos, el producto que estamos entregando es un producto de calidad y lo que más resalto del equipo de trabajo es que todos no hemos pagado por la academia, sino que todos somos empíricos y de una u otra forma, cada día le vamos metiendo más pasión y amor por lo que hacemos por el territorio y poder comunicarle a los habitantes lo que más nos gusta y poderlo enseñar a través de una cámara y poder enseñar a Altavista. Entonces Altavista Mi Casa recoge todo eso, deporte, turismo, economía y cultura. El primer impreso lo sacamos hace aproximadamente ocho días, 18, 19, 20 de febrero. Por esas épocas se sacó, se sacó el impreso y un día antes nos tomamos todas las calles con una intervención clown a decirle a la gente que es Altavista Mi Casa, es mi casa, tu casa, nuestra casa, apropiarnos de absolutamente todo, que la gente ya supiera como que sí va a contar sus propias historias y ahí ya al otro día entregarles el periódico y que la gente se enamorara de lo que es Altavista Mi Casa para que lo entendieran muchísimo más allá y vieran que además no son los pelados que están sacando el proyecto, que no somos nosotros solamente los que lo estamos apoyando, sino que es un medio para que todo el mundo escriba y visibilice lo bonito de Altavista. El propósito principal de Altavista Mi Casa es poder mantener informado a todos los habitantes del corregimiento de Altavista, sobre todo lo que está sucediendo en el territorio y poder quitarle el estigma que tiene el corregimiento de Altavista con todo el tema de la violencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Podiendo mostrar todo este tema de la cara linda y hermosa que tiene el corregimiento de Altavista y pudiéndole hacer la invitación a cada uno de los ciudadanos de Medellín que suban tranquilamente del corregimiento sin ningún problema, que somos gente amable y Altavista Mi Casa, tu casa, nuestra casa. Llevamos ocho días de tres mil ejemplares y casi ya todos se acabaron. Entonces, a los pelados, a nosotros nos empezaban a llamar de las otras veredas, de las otras microcuencas de Altavista y nos decían, oigan, es que yo quiero ya ver y quiero tener el periódico. ¿A mí por qué no me ha llegado? ¿A mí por qué no me ha entrado a mi casa? ¿Yo por qué no lo tengo aquí en la centralidad? ¿Yo por qué no lo tengo en este lugar? Entonces, la gente lo quiere y lo quiere tener. Y ya incluso estamos en el montaje de la web también con los pelados enseñándoles toda la parte digital y eso ha generado justamente que ya se generen incluso comentarios de una web que no está completamente desarrollada, pero ya también hay comentarios donde la gente dice, ¿y cómo así? Yo, a esto me encanta, tenganme en cuenta, cuéntenme mi historia, yo también hago parte, yo también he hecho esto, lo otro. O sea, han sido supremamente bien recibidos. Yo leía mucho, me gustaba mucho investigar, leer notas, pero no he encontrado como la forma de cómo poder llegar a ser ese periodista. Gracias a Altavista en mi casa, me siento, yo me siento muy contento, la verdad, porque aparte de que podemos mostrar otra cara de lo que es el territorio, esto me hace muy feliz. ¿Qué tal les pareció el medio de Altavista Mi Casa? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos mensajes institucionales, nos vemos en el Consejo de Medellín. La administración municipal y el Consejo de Medellín han sido aliados de los medios de comunicación comunitarios. Esa estrategia es la que ha permitido que estos realicen proyectos en pro de su comunidad. Asistimos a una rendición de cuentas en la que pudimos hablar con algunos de ellos sobre estos proyectos y sus futuras iniciativas. Medellín tiene hoy un recurso humano que es ejemplar, además dignifica lo que es la labor de los medios alternativos comunitarios que hoy tiene la ciudad. Son alrededor de unos 70 medios que han surgido en la ciudad de Medellín y que han puesto ya su granito de arena en el desarrollo propio de sus comunidades. Lo que busca esta comisión es darle el mérito y el reconocimiento a unos hombres y mujeres que desde el territorio están haciendo un trabajo muy bello por la ciudad de Medellín. Todas las secretarías tienen unas ofertas institucionales que están yendo a los diferentes ricos de la ciudad. Es que desde los medios alternativos llevemos esas ofertas institucionales para efectos de que le permitan en un trabajo mancomunado, pero bajo el marco de la política pública llevar esa oferta a todos los sectores de la ciudad de Medellín y estoy seguro que se beneficia el municipio, se beneficia la comunidad y por ende también los medios alternativos comunitarios. Gracias. Y eso fue. Entonces esta estrategia ha permitido que esos contenidos que los territorios tienen que no son iguales en toda la ciudad son muy distintos a los de la comuna 1 a los del corregimiento de Santa Elena, por ejemplo, se han tenido en cuenta para hacer un trabajo informativo y también de movilización hacia las comunidades. Bueno, el fortalecimiento de los medios comunitarios es un trabajo que se viene realizando desde diferentes administraciones. Esta administración le ha apostado a que muchas de las organizaciones como en nuestro caso Ego City que hemos venido con unos procesos también de fortalecimiento internos como medio emprendedor en la ciudad y con una representación ya de más de seis años podamos no solamente presentar nuestra experiencia sino hacer un acompañamiento y un fortalecimiento a todos estos jóvenes en diferentes comunas con diferentes proyectos de comunicación que quieren alzar su voz hacia la ciudad. La estrategia que estamos acompañando en estos momentos es una estrategia muy buena que se llama Altavista Mi Casa. Lo que estamos haciendo es el acompañamiento y fortalecimiento a un grupo de jóvenes en el corregimiento de Altavista que vienen trabajando por recuperar no solamente la memoria histórica de su comunidad sino por presentar qué está haciendo en estos momentos Altavista desde la juventud, desde el adulto mayor, desde la cultura, desde el deporte. En el caso particular de Centrópolis es una voz totalmente independiente es una voz que no importa si recibe recursos del sector público o privado dice lo que tiene que decir es ecuánime en todos sus contenidos siempre buscando que todos tengan la voz. Consideramos nosotros que la salida está en capacitar a los directores y a las personas que hacen parte de estos medios para que realmente sean autosostenibles. no es dar unos recursos por pauta simplemente sino que haya capacitación en planes de mercadeo, de distribución, de contenidos, de redacción, etcétera, etcétera que haga que estos medios no sigan dependiendo casi en su totalidad de los recursos que puedan obtenerse del sector público. En el caso de Centrópolis es un trabajo que venimos haciendo hace ya muchos años en ser autosostenibles a través de mercadeo, a través de pauta, a través de clientes del sector público y del sector privado pero siempre con la generación de contenidos independientes y contenidos que le sirvan a la comunidad a la cual nos dirigimos que es la Comuna 10. Dentro de los proyectos que ejecutamos para la estrategia de movilización y participación ciudadana realizamos 10 microvideos sobre los procesos de renovación del centro, los cuales fueron son muy importantes ya que toda la ciudadanía de alguna manera visualiza que están pasando cosas en Medellín pero no saben el trasfondo de estas renovaciones y estos videos permitieron acercar a la comunidad a todas las implicaciones que tiene para el medio ambiente, para el ciudadano, proyectos que piensan especialmente en el peatón enterarse de esas intenciones y sobre todo promover el cuidado de las obras por parte de la ciudadanía puesto que no es suficiente con que la alcaldía lo realiza si nosotros como ciudadanos no participamos, no nos comprometemos también con su cuidado. Bueno, estas estrategias son importantes en la medida de que nos apoyan y nos permiten que sigamos funcionando como medios de comunicación en nuestro caso por ejemplo con la revista Interactuando con la 9 gracias a que la alcaldía de Medellín nos articulamos con Secretaría de Comunicaciones y Telemedellín se logra hacer por ejemplo esta nota que es de la cuarta revolución industrial también la contraportada y gracias a este contenido se permite hacer medios como este que es una edición de ciudad que habla de lugares como la Comuna 13 Parque Arbí y Carlos R. Estrepo al mismo tiempo se realizan videoclips en este caso por ejemplo uno dedicado al sistema público de bibliotecas Cuarta Revolución Industrial Unidad Hospitalaria Buenos Aires ocho también notas para nuestra plataforma que es máscomunicación.org lo que permite que la comunidad se esté informando constantemente que se beneficie también de sus programas directa o indirectamente y al mismo tiempo que podamos mantener esa relación como medio comunitario y la comunidad entonces para mí esa es la mayor importancia que tiene este proyecto que podamos seguir funcionando como medios comunitarios y alternativos en nuestra ciudad vamos a unos mensajes institucionales y al regreso conoceremos dos vecinos de la Comuna 6 12 de Octubre Johnny y Emilce son dos vecinos de la Comuna 6 que le ponen empeño a su barrio a ellos les gusta embellecer espacios que antes eran montes de basura y hoy cobran vida y florecen ciudadanos como vos que quieren su comuna y buscan todos los días el ratico para sembrar una ciudad mejor Don John como todas las mañanas abre los ojos al nuevo día y redondea en su cabeza las tareas que pondrán en oficio su esfuerzo Medellín afuera se extiende como la casa el patio el balcón y la sala Don John llega hasta su pequeño rincón del barrio saluda el suelo las plantas y la tierra pone manos a la obra y se dedica con paciencia a mejorar la cuadra desde esa esquina que es de todos como Don John hay muchas personas que en el barrio con esfuerzos pequeños pero de enorme significado construyen territorios para la convivencia y el cuidado del medio ambiente Emilce Emilce también le pone compromiso al embellecimiento y al cuidado del medio ambiente en su comuna siembra alegrías para cosechar un barrio más bonito donde todos se sientan más cercanos al hogar y a sus calles es muy importante cuidar las zonas verdes de nuestros entornos por la importancia que tienen cuál es la importancia de verlos siempre limpios que cuando caminemos nos sintamos muy cómodos y contentos por las partes donde caminamos El día a día nos muestra cómo podemos construir una mejor ciudad empezando por nuestras cuadras de todos es esta casa llamada Medellín Así en las esquinas caminando por las calles bajando del bus o recorriendo el barrio podés encontrar ciudadanos que cuidan los espacios que son de todos Medellín está llena de ciudadanos como vos Hasta aquí el programa de hoy gracias por acompañarnos recuerden que todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde pueden ver un nuevo capítulo de estreno además enviarnos sus opiniones a través del numeral Mi Barrio Cuenta y revivir este y otros capítulos en www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Telemedellín siempre con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos